Nos subimos al trole con Luchito para contarles sobre los combos Movistar que tienen conectados a todos. Con tu combo Movistar de 3 dólares por 7 días tienes redes sociales. O sea, tienes 7 días de WhatsApp para el chisme, el Facebook por el Marketplace y el TikTok que está de moda, alaja. Y el Insta para ver dónde viajan los primos. Cámbiate a Movistar. Aprovecha y compra el chisme Movistar que te da redes sociales. Movistar.